Es el 178, 178, 178 a la 1, 178 a las 2, 1, donde está el 1, levanta la mano, no la veo, ok, aquí está, pásenle, mamá. A ver, la suerte de bota y el dedo, no se la sabe, aquí está. Ahí va. Le costó nada más hacer todo un micro, con la gasolina, aquí está. Le costó nada más hacer todo un micro, con la gasolina, aquí está, pásenle a la gasolina, aquí está, pásenle a la gasolina, aquí está. Ujey Beatriz Hernández de la Colonia Primavera. Aquí está, Ujey. ¡Bien, bien, bien!